Música Te digo algo, tengo mis claves No, 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 cuíle veces me detení a mí Cuíle veces, ¿sabe por qué? Porque ya la gente, desde que me vea un sitio parada, ya cree que hay roba que morse Entonces este tipo me dice que usamos teléfonos Pero te digo algo, yo si acaso tengo mis claves en mi teléfono con mi huella y con mi cara Para que no se equivoque ¿Y entonces qué decías a las autoridades? No, que me tienen hija esta gente, que uno va a matar a uno Para que ya se acabe la **** Ya que me paro, me llamo a la policía ¿Tú dedicas a robar, verdaderamente? No, mentira del diablo, yo no he robado, ni he hecho lo malo Porque me trae pieles veces y no he traído nada robado ¿Cuántos meses tú tienes? Ocho meses Entonces, ¿qué tú entiendes que hay en contra de ti? Que están locos la gente, que ya se cojo un comienzo del mundo entero Eso es lo que yo digo Que ya de aquí para adelante voy a comerse a más gente Y es que dice que yo me robé un teléfono Yo tengo mis claves con mi huella por si acaso Es la firma que sí que te lo llevaste Es la firma que te lo llevaste Es la firma que te lo llevaste Es la firma del diablo, no es que era la gente Es una casa, digo, pues desde el año saludo ¿Cómo es el nombre tuyo? Es madre María Guía de Jesús Pero él dice que es un celular ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Bueno, ¿cómo es el teléfono amigo? ¿De qué marca hay? Mirarlo aquí Bueno, que hable, que hable, porque está ahí ¿Qué marca hay? No, que ese celular, él ya metí en mi casa ayer A eso de la una y algo De la casa, ayer en mi casa En la administración La Lora Y ahora él está denegándose totalmente Que no se metió en UBA allá ¿Ella entró a la casa? Claro que entró allá ¿La vieron? Claro que la vieron Y papá mío la vio cuando salió de la casa ¿Qué tipo de teléfono hermano? Es un Galaxy A21 ¿A qué hora lo hizo ella entonces? Eso fue a las una y media por ahí ¿De la madrugada o de la tarde? De la tarde Ella tenía confianza de entrar en su vivienda, caballero ¿Tenía confianza de ella? De entrar en su vivienda No, porque esa es una ladrona Unas metidas como varias de las casas por allá Por otro lado, los maestros tienen su sobra ahí en todos lados Ella dice que no, que eso es mentira Ella es una colpida por lo mismo Ella dice que no Ay, se va a denegar porque es una ladrona Los ladrones son así ¿Va a acerellarte? Vamos a tener que acerellar entonces Porque imagina eso El celular es por los contactos que tengo ahí. Tengo que tener mi contacto para poder seguirme en mi trabajo.